Fernando Pacheco, el director general del IEBEM, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, aquí con nosotros en Cali Noticias. ¿Cómo está, director? Buenas noches, Salvador. Bien, gracias. ¿Cómo inició el sitio escolar aquí en Morelos? Bueno, afortunadamente se cumplieron los deseos, el entusiasmo, las ganas de los 400.000 niños de Educación Básica del Estado de Morelos, que hoy a primera hora acudieron a sus escuelas, 1.800 planteles públicos y también de privados. Y así inauguramos el ciclo escolar 2016-2017, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y los maestros con muchas ganas. ¿Qué hay de esta manifestación en el municipio de Tenisco, director? Fueron cinco escuelas. La manifestación de padres de familia solicitaban su planta de maestros completa. Reconocemos que tuvimos algunas incidencias también en el Estado, de maestros que serán asignados, fueron asignados el día de hoy, mañana y todavía en la semana a directores. El sistema de educación básica es muy complejo. Tuvimos aproximadamente 2.000 cambios de centros de trabajo, aproximadamente más de 400 nuevos ingresos. Ya te imaginarás la situación compleja que se vive al realizar todo este proceso. Sin embargo, el 99, más del 99% funcionó con normalidad al inicio del ciclo escolar. ¿Es la principal demanda la falta de maestros? Esa es la principal demanda, la ausencia de algunos maestros. ¿Los planteles educativos en condiciones óptimas para regresar a clases? Bueno, hay un importante programa ahora que es las escuelas al 100, que podrán, habrá mejoras a la infraestructura educativa. Y óptimos en las condiciones, con la colaboración de padres de familia, ayuntamiento, en muchos lugares se hacen las escuelas, se pintan butacas nuevas, muchas de ellas se estrenan. Y mejoras que se han hecho en programas de calidad, la reforma educativa, de tiempo completo, sí hay un avance importante en Morelos. Había algunas escuelas que no estaban en condiciones óptimas para que regresaran los alumnos, incluso una de ellas inseguras, el caso de Yautepec, que se explonó un antiguo arco de un plantel. Sí, la escuela secundaria Moisés Sáenz, que precisamente hoy fue inaugurado el nuevo plantel, a donde el gobernador del estado dio el arranque del ciclo escolar. Te debo decir que con mucho entusiasmo, los alumnos muy contentos, el personal docente, los padres de familia. Y hubo un reconocimiento sentido del alumno del tercero de secundaria, que a nombre de los estudiantes de terceros de todo el estado, agradecía el obtener ya su beca salario, por los beneficios que tienen. A veces hasta colaboran para la alimentación del hogar. Hablando del mantenimiento de las escuelas, ¿cuál es el reporte a nivel estado sobre las cuotas escolares que se siguen solicitando para el mantenimiento de las mismas? Fíjate que en este concepto, en el ciclo escolar que estamos viviendo, ya no fueron presupuestadas por el Congreso. Y ahora se han apoyado compensatoriamente con programas de los que ya te señale. Tiempo completo de la reforma educativa, escuelas de calidad, el programa Escuelas al 100. También muchos municipios tienen una colaboración importante y por qué no decirlo, los padres de familia siempre han contribuido a colaborar con nuestras escuelas. Y bueno, esto ha sido permanente y lo que solamente se les exhorta a que sea transparente la rendición de cuentas y se han aplicado para los beneficios que requiere la escuela. ¿Se vale entonces que pidan los directivos y padres de familia a estos donativos? No, los directivos no. No pueden hacerlo. Son las asociaciones, los consejos de participación social de la escuela. Ellos son los únicos facultados para solicitar aportaciones en asambleas generales que estén de acuerdo los padres, pero sin ningún condicionamiento para inscribir a los niños o entregar documentos al fin del ciclo escolar. Sin condicionamientos. Son aportaciones voluntarias, maestro. Voluntarias totalmente. Muy bien. Esto lo que tiene que ver con lo de las cuotas escolares. La evaluación docente, ¿cómo caminó? En Morelos, bien. Hubo un reconocimiento público hoy del gobernador del estado a los maestros de Morelos por su compromiso con las niñas y con los niños. Y nosotros decimos que en la entidad el derecho a recibir una educación con equidad e inclusión va de la mano con sus derechos y sus conquistas laborales de los docentes. Hay una gran sensibilidad de ellos para evaluarse. Antes de la reforma educativa, más de 10 mil maestros estaban en carrera magisterial y por lo tanto siempre fueron evaluados. La reforma educativa no es la excepción. De los 1.600 maestros que el curso pasado hicieron evaluación de desempeño, el 88%, 99%, 98% fue bien evaluado. Tuvimos maestros destacados, excelentes, y esto habla de que en Morelos hay buenos maestros y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Explíquenos, por favor, por qué estarán vigentes dos calendarios escolares por primera vez. Por primera vez hay una flexibilización del calendario escolar. 185 días y 200 días. Aún con esta flexibilidad el tiempo es el mismo para uno y otro. En Morelos, el de 200 días, todas las escuelas públicas fue aprobado, el calendario de 200 días, y muchas privadas lo hicieron, tomaron el de 185 días. ¿Amplían su horario de clases? Tienen que ajustar sus tiempos, esto se firma un acta ante la autoridad educativa, y tenemos un seguimiento, un monitoreo muy estricto de que se vayan a cumplir con los compromisos de los tiempos establecidos para todos los que hayan escogido uno u otro calendario. ¿Esto altera los periodos vacacionales? En los de 185 adelanta algunos días más, pero tienen que trabajar más. Ok, bueno, ya estará, ¿es decisión de los directores de cada plantel? Del personal docente, de los directivos, se resuelve de manera, con un consenso amplio de la comunidad escolar. Maestro, muchísimas gracias por venirnos a proporcionar esta información, y nos mantenemos comunicados para ir actualizando. Gracias, Salvador, y lo único que queremos decir es que en Morelos se inicia el ciclo escolar con toda normalidad, resolveremos en la semana las incidencias sobre todo de maestros, y la meta, el gran objetivo de este año es el logro de la calidad de los aprendizajes. Gracias, Maestro, que le vaya muy bien. Gracias, Salvador. Fernando Pacheco, el director general del IBEM, aquí en Cable Noticias. Regresamos. 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 Regresamos.